Hola amigos, bienvenidos a este video. Vamos a ver algo bastante fácil y rápido que es cómo desactivar el modo seguro en Windows 11. Vamos a ir al grano, vamos al buscador de Windows, vamos a buscar configuración del sistema, con las primeras letras ya nos sale, clic derecho, ejecutamos como administrador, se abre esta ventanita, voy a hacer zoom para que sea un poquito más claro, así está bien, tenemos que darle a inicio normal, darle a aplicar, luego aceptar y luego reiniciamos normalmente como haríamos siempre, reiniciar, ahí está. Muchas gracias, no se olviden de dejarme un like, un comentario y en cualquier caso muchísimas gracias por la visita. Un saludo y hasta pronto.